Bueno, Rogelio Iparreguirre ha publicado en las últimas horas de ayer un comunicado, un documento que se llama que el Intendente Lungui asuma la crisis y gobierne para todos. Es muy extenso, obviamente no lo podemos leer todo, pero Rogelio va a hacer un resumen del espíritu del documento, de lo que dice y por qué, digamos, quisiste hacerlo público. Bueno, entendemos que de un tiempo a esta parte la realidad social y económica de nuestro país y por ende nuestra ciudad se ha visto transformada para peor, estamos viviendo un momento de crisis, sin lugar a dudas, puede ser percibida en distintas dimensiones, esa crisis dependiendo de la suerte que nos toque, pero nos va alcanzando a todos, por supuesto siempre empieza por los más vulnerables, pero bueno, hay una situación de crisis en el país, en términos generales, y pareciera ser que quienes nos gobiernan en Tandir, el doctor Lungui a la cabeza, no han tomado nota de esta transformación. Y yo siempre digo, porque es algo que aprendí, que gobernar es asumir la realidad tal y como es, independientemente de lo dura que nos parezca, es decir, la realidad es una, no es la que yo quisiera que fuera. El general Perón decía, la única verdad es la realidad. Y quienes son elegidos para gobernar los destinos, en este caso de una ciudad, lo que tienen que demostrar es la capacidad de incidir sobre la realidad. Pero primero hay que reconocerla tal como se nos presenta. Pareciera ser, y lo vemos con mucha preocupación, porque esto en definitiva incide, sí, pero de manera negativa en la vida del conjunto, o de la mayoría de los tandilenses, y tenemos un gobernante que no toma nota de la realidad, pareciera ser que estamos viviendo una realidad, yo digo bidimensional en Tandir. La dimensión de Lungui, de su equipo de gobierno, su jefe de gabinete, pavoneándose por ahí por los pasillos con el Acuerdo del Bicentenario, le ponen hasta el café de la mañana, es en el marco del Acuerdo del Bicentenario, hacen diálogos en el Mumbat, lo está viendo bien un gobernador, la gente ve eso y dice, ¿qué? Están dialogando entre ellos, la gente está en la calle con otros problemas, ¿no? Y la realidad de la mayoría, de los vecinos, de la mayoría, no digo todos, siempre hay una minoría a la cual su propia situación económica le permite ignorar o no dimensionar la profundidad de la crisis, ¿no? De la situación social. ¿Vos decís que hay un relato paralelo a lo que está pasando? Sí, yo creo que han entrado, tal vez, producto de, entiendo yo, esto es una opinión personal y quien hace muchos años milita en política, como es mi caso, que producto de la continuidad en el ejercicio del poder, han perdido de vista, primero que algo fundamental, el poder es una circunstancia en tu vida, apenas una circunstancia, ¿no? Y pareciera ser que Lunghi y su gobierno de un tiempo a esta parte empiezan a convencerse de que el poder emana a ellos mismos, es decir, que son la representación viva del poder, que el poder son ellos, con patas, ¿no? El poder pasa por tu vida, te lo dan los ciudadanos con el voto, al doctor Lunghi se lo han dado en reiterar, a su oportunidad es con importantísimo apoyo de nuestros vecinos, esto lo digo siempre, y es palabra santa, lo que sucede es que la realidad es dinámica y se transforma, y pareciera ser que no han tomado nota de esto, vemos en la ciudad de Tandil comercios que cierran, cantidad, innumerables familias a las cuales cada día les resulta más difícil llegar a fin de mes porque los precios no paran de subir, el salario se estancó, el poder adquisitivo es menor, deben modificar pautas de vida, por supuesto afectando su calidad de vida, industrias pymes que no saben cómo seguir abriendo sus puertas, familias que van quedando en la calle, jubilados que tienen innumerables problemas, a los que tuvieron toda la vida en nuestro país, problemas, una catarata de problemas nuevos, en fin, una realidad social, económica, que afecta, como les digo, a la mayoría, y pareciera ser que quienes no gobiernan no quieren tomar nota, no es como cuando los chicos ponen la cabeza abajo de la almohada, porque tienen miedo y piensan que escondiendo la cabeza se están protegiendo del mundo, esta sensación es la que tenemos nosotros que está ocurriendo con nuestro gobierno local. Hablabas de los jubilados también en la nota, ¿no? Los jubilados, los docentes, por supuesto los sectores más vulnerables, los trabajadores precarizados, son, nosotros en la nota poníamos, yo en la nota ponía algunos ejemplos concretos, a modo de disparador, ¿no? De situaciones que ocurrieron, el caso del tren es paradigmático, transcurrieron 22 meses desde que se levantó el servicio de hecho y que se formalizó con un decreto. Durante esos 22 meses el intendente Paola no hizo absolutamente nada, eligió el silencio para no enturbiar la sintonía, el silencio, para no enturbiar la sintonía de su relación política con la gobernadora Vidal por sobre el interés del conjunto de los tandilenses. Deja que te escucha la Paola, perdóname, porque dijo algunas gestiones se hicieron, de hecho nos consta. ¿Qué grado de responsabilidad vos podés poner, aunque sea un porcentaje, porque entendemos que todos los políticos son responsables, pero muchas veces y hemos visto al gobierno local se encuentran tratados de pies y manos frente a cuestiones y decisiones que se toman de nación o de provincia o lo mismo que en presupuestos que se envían, dinero que llega o que no llega y a veces por más gestión que quiera hacer el municipio ir a hablar una y otra vez no puede obtener una respuesta que a uno le gustaría. Sí, sí, no se trata de... A veces cuando hablamos del grado de responsabilidad una señora ayer me escribió un mensaje en la misma línea de lo que planteás el responsable como el desencadenante de un hecho. Lungui no levantó el servicio del tren. Lungui no despedió a 22 trabajadores de Radio Tandil. Lungui no hizo que cierren la puerta talleres digamos que trabajan para la industria metalmecánica por supuesto. Él es elegido para gobernar. Como digo, quien gobierna lo que tiene que hacer es reconocer la realidad como se presenta e incidir en ella. Entonces, a ver, un intendente no es cuestión de señalarlo usted nos quitó el tren. No, alguien nos quitó el tren por una decisión política y lo que uno pretendía como vecino es ver al intendente al frente del conjunto de los tandilenses encabezando... Te puedo poner el ejemplo del intendente Junín. El intendente Junín no se fue de la plata, no paró de patear despachos hasta que le dijeron bueno, vamos a ver qué hacemos para que vuelva el servicio a Junín. Hoy funciona. Sí, yo siempre digo lo siguiente. Junín fue a una reunión y que ellos mismos cuentan que los atendió el portero dicen peyorativamente y nada más. Acá viene la gobernadora y tuvo el tupe adelante de él en campaña cuando una simpatizante de Cambiemos le grito desde la tribuna ¿se acuerdan? Que vuelva el tren por supuesto dijo la gobernadora porque el tren fue levantado finalmente por decreto. Lástima que no hablo de fechas. Lo que vos decís es cierto y por ahí lo que nosotros planteamos ahora cuando hablamos de gestiones es que sí se hacen gestiones pero una cosa es mandar cartas pedir una reunión y otra cosa esto es una metáfora lo que voy a decir otra cosa es encadenarse a la puerta de un ministerio digo metafóricamente en el hecho de hacer lobby en el buen lobby ante una cuestión como por ahí vos planteás lo que ha hecho el intendente de Junín. Ahora achacarle la responsabilidad a Lunghi del tema de la situación No, pero me parece que no nos entendemos le acabo de explicar a Paola Claudio vos seguís diciendo que le achacó la responsabilidad no es señalar y sos el culpable pero pará 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 interpretación ¿por qué entonces vos colocás a Lunghi el título es que el intendente Lunghi asuma la crisis y gobierne para todos yo interpreto leyendo esto que Lunghi de alguna manera no se hace cargo del tema de las pymes de los docentes de los jubilados de los echados de Arrigo Paraná de los echados de Arrigo Paraná pero qué tiene que hacer que no se hace cargo no que es el responsable pero pará usamos bien las palabras Claudio no que es el responsable porque volviste a decir que yo le checaba la responsabilidad yo sentía que vos estamos nos entendemos no, no, pero vos si vos lees el texto perdón, no quiero ponerme el maestro de Ciruela pero si yo le estoy perdiendo eso vemos que la industria metalmecánica donde se inscribe parte de la identidad tandilense ha entrado en una crisis terminal estamos echando la culpa a Lunghi no, y mientras tanto ¿qué ha hecho el intendente Lunghi? ¿le estamos echando la culpa a Lunghi? ¿qué debería hacer el intendente? ah bueno te pregunto bueno a ver nosotros venimos planteando Claudio no, a ver no lo estamos defendiendo por favor no, no, no no, no no estamos comprendiendo un texto claro es otra cosa digamos qué le corresponde a cada uno y qué puede hacer cada uno ante esta situación vamos por ahí hace dos años concretamente industria metalmecánica hace dos años que venimos planteando como una medida paliativa para afrontar una crisis que es profunda que viene de mucho antes que ni siquiera el gobierno de Macri la desencadena hay que decirlo muchísimo menos el intendente Lunghi ¿sí? que se ha profundizado y que está en un estado de zozobra absoluto porque se cayó el consumo y se cayó el mercado interno se abrieron las importaciones los tarifazos la tasa de interés es decir no tienen una buena ¿sí? ninguna de esas medidas reitero porque la tomó el intendente Lunghi frente a esa realidad planteamos nosotros ¿qué instrumento tenemos los tandilenses? y voy a tocar un tema sobre el que me gustaría que podamos conversar hoy en el desayuno si nos da el tiempo tenemos a la usina popular y municipal de Tandil acordémonos de esto popular y municipal de Tandil la empresa más grande de la ciudad es nuestra es tuya es tuya de todos los que nos están viendo por la tele nos están escuchando por la radio somos los dueños mi abuelo tenía acciones yo no vale nada mi abuelo también ayer me contaba mi vieja eso mi abuelo también somos los dueños de la mitad más uno de la empresa a través de quien nos representa la municipalidad planteamos nosotros que en el marco de la coyuntura debiera darse la usina en vez de matarlos con los intereses que les cobra con los vencimientos una política de tarifas diferenciadas como tiene con Metalúrgica Tandil Metalúrgica Tandil que es el mayor consumidor de la usina si es el único medidor digamos el único consumidor de toda la ciudad Tandil que paga la energía más barata que el resto es decir que se puede las resoluciones de la OCEBA lo permiten la usina puede a partir de las ganancias que tiene digamos por ser un intermediario de un monopolio que es la energía eléctrica puede tomar por ejemplo la política de decir bueno vamos a hacer desde acá hasta dentro de dos años una política de tarifa diferenciada para tal rango de industrias a partir de tales criterios por ejemplo Metalmecánicas fundiciones con horno eléctrico en Tandil tres Metalúrgica Tandil que ya dijimos tiene tarifa diferenciada Fundalum salió su su socio mayoritario en la etapa del eco del domingo en una nota lapidaria sobre esto que estamos hablando y Fundgris Fundgris mañana tengo que ir a visitarlos presentó el concurso acreedores la semana pasada les doy una primicia hace dos años que le viene pidiendo a la usina que le dé una mano entonces el intendente Lugui hizo algo en estos años para que la usina donde él pone al presidente aunque no sabemos dónde está porque está escondido abajo de la cama hace no sé cuántos días bajo ese aspecto que quiero decir que hemos intentado hablar dejame hacer un paréntesis y te resulta imposible lo hemos invitado varias veces y nunca se ha dado digamos hace por lo menos tres semanas que lo venimos invitando a Matías quiero decirlo por si alguien pregunta bueno por qué no sale con todo lo que está pasando bueno nosotros lo hemos invitado a Matías y Vale no hemos logrado la respuesta para que venga acá lo sintomático es que no quiero irme de tema lo sintomático es que sale el sector el sector privado la cámara empresaria y no sale quien nos representa a todos nosotros pero bueno si después podemos hablar un poco de eso yo creo que es necesario echar luz sobre eso entonces repetimos la industria metalmecánica está en una situación de crisis ¿es culpa de Lunghi? no no es culpa de Lunghi Lunghi es el intendente si es el intendente tiene que asumir la realidad en este caso vos decís que debería gestionar con la usina para que ponga exactamente eso es razonable exactamente ahora docentes jubilados ¿qué más puede hacer Lunghi más allá de hacer un aporte? por favor vos por ahí tenés ideas más claras pero digamos uno imagina ¿qué más puede hacer Lunghi que por ejemplo ante situaciones extremas poder ayudar no lo de jubilados por eso es algo que totalmente derría una decisión pero digamos ¿qué más se puede hacer desde acá que bueno ayudar con las tarifas la tarifa de la usina acercar no sé esto es tremendo pero digo acercar mercadería y jubilados que hoy lo están necesitando ¿qué más se puede hacer que eso? a veces a ver hay cuestiones de orden de lo que uno representa de lo que representa un intendente y lo que la gente espera de él y espera verlo a tono repito con la realidad ¿no? es decir que se hace cargo de la situación que estamos viviendo ¿no? a veces un intendente puede tomar algunas medidas que son paliativos mínimos para una familia mínimo para una familia el otro día nosotros en una actividad que tuvimos en el barrio de la Moediza bueno tuvimos dos actividades una el viernes y una el sábado entonces fuimos casi todo el fin de semana ahí y nos encontramos con muchas de las familias con las cuales habíamos hecho el relevamiento hace un año atrás de si tenían hijos de 6 a 16 años en instituciones deportivas de la ciudad que bueno ustedes saben lo habíamos hablado 0,6 chicos por hogar en la Moediza practican algún deporte institucionalizado ¿no? en un club bueno y nos venían a contar algunas de esas familias porque nosotros yo les contaba que nos habíamos quedado hablando particularmente con las que sí tenían un chico para ver digamos qué esfuerzos estaban haciendo bueno muchas de esas ya no los tienen más ¿por qué? porque no pueden sostener el boleto plano colectivo que volvió a aumentar en la ciudad de Tandil y tener una nena haciendo patín que entrena dos veces por semana y compite los fines de semana te imaginas que a fin de mes y de vuelta y de vuelta y de vuelta tres veces por semana por cuatro que tiene el mes al fin de mes estás gastando más de 700 pesos cuando ya el día 20 no tenés con quien llenar la heladera esos 700 pesos son una fortuna planteamos nosotros que se podía hacer el boleto deportivo gratuito sumándolo al pase en fin el intendente lo que tiene que hacer es tomar nota nosotros lo vemos cuando yo escucho acá en el eco al jefe de gabinete en este momento que vive la argentina una argentina que vuelve después de 17 años al fondo monetario internacional con todo lo que eso significa decir que la firma del acuerdo yo soy firmante aclaro yo estuve ahí en el salón blanco no yo unidad ciudadana yo represento la primera minoría en Tandil que la firma del acuerdo del bicentenario lo pusimos en la nota es el hecho político lo cito más importante de Tandil desde la recuperación de la democracia yo creo que a alguien debería dar vergüenza decir eso porque a la gente que está en la calle pasándola mal parece que creen que es como para Alfonsín la democracia que se come se vive y se educa que con el acuerdo del bicentenario ni se come ni se vive ni se educa hay que arremangarse la camisa ponerse los pantalones largos y mostrar como digo la nota sobre todo para eso para que uno reconoce la realidad Rogelio tenemos que hacer la pausa después de la pausa tenemos que hablar del tema usina y también del contrato de USICOM y CLEAR a ver si por lo menos pudieron acceder que lo vienen pidiendo hace tiempo Rogelio y Parraí resta con nosotros en el tema usina cuál es la postura del bloque ante bueno ante la sociedad del municipio y la usina algo adelantaste planteabas también una situación que se está viviendo en cuanto a deudas de obras para Contandil una respuesta que vos recibiste que hoy está en el diario El Eco por parte no de la usina sino de la cámara empresaria así es sí el último capítulo de de nuestra problemática relación nuestra estoy hablando de los 20 acá hablo como corporativo no sé si me lo permitirán si será el agrado de los 20 concejales me tomo el atrevimiento debería estar el presidente del consejo a ver qué opina de esto en la relación problemática que tiene el consejo del liberante de Tandil con la usina que tiene ya antecedentes los hemos hablado digo en los últimos años la colección de antecedentes ¿no? aquel contrato que nos hicieron votar a los 20 concejales sobre el relleno sanitario que ya había sido modificado tres meses antes absolutamente en todos los términos en los que lo estábamos votando y hubo un silencio y un ocultamiento deliberado el decirnos que conocer un contrato entre USICOM y CLIER literalmente no era de incumbencia del deliberativo que era un asunto entre privados en fin un desprecio un desprecio hacia el consejo del liberante y el último capítulo cuando ingresa en octubre del año pasado el expediente que da cuenta una modificación al acuerdo de acreedores ahora cuento muy sucintamente que es el acuerdo de acreedores que es entre el municipio y la cámara empresaria accionista público y accionista privado accionista mayoritario y accionista minoritario de la usina una modificación a ese acuerdo de acreedores habida cuenta de que el año 2010 a esta parte la usina municipal y popular de Tandil había empezado a incumplir su parte del acuerdo para con los tandilenses y acá me detengo entonces así explico un poquito esto la pregunta del millón es que nos llevamos los tandilenses por ser los dueños de la usina la empresa más grande de Tandil además de un servicio de calidad además de capitalizarnos digamos en inversiones en fin que nos llevamos de una empresa que obtiene ganancias el último balance después de pasar por las tijeras de los contadores que ustedes saben que hacen magia para ocultar ganancias neto neto es decir descontando salarios los pasivos es decir las deudas que tuviera la empresa capital etcétera etcétera 23 millones de pesos todavía no estaba el impacto de los últimos tarifazos que nos llevamos los tandilenses eso en cuánto tiempo en un año los tandilenses de un año los tandilenses no nos llevamos dinero desde el año 2001 que se modificó el acuerdo de accionistas y la ciudad somos los dueños de la mitad más uno de la empresa no nos llevamos dinero sino que la empresa nos paga en especias ¿cuáles son esas especias? bueno están establecidas en un acuerdo de accionistas tantas cuadras de extensión de alumbrado público tantas cuadras de transformación es decir del poste de espino del poste de madera por el poste metálico y tantas cuadras de recambio de mercurio vapor de sodio y mucho más acá en el tiempo vapor de sodio aler nos enteramos que en el 2010 a esta parte la usina había empezado a no cumplir con eso nos enteramos siete años después los representantes de los tandilenses al igual que habíamos descubierto en su momento que la usina había decidido unilateralmente no pagar la luz ¿se acuerdan? no pagarle la camisa 36 millones de pesos ahora nos enteramos de esto entonces este es el último capítulo el que hace que nosotros sentemos posición al respecto porque además el acuerdo nos parece leonino para la empresa en relación a los tandilenses se da un plazo para saldar esta deuda que descubrimos de ocho años si reciben lámparas LED del gobierno nacional de modo gratuita van a cuenta del acuerdo de accionistas en fin una serie de cuestiones que pusieron de nuevo en superficie a la empresa te pido para redondear y ya para cerrar recibiste una respuesta ¿qué dice la respuesta y si te dejó confort? bueno no recibimos una respuesta ¿por qué? digo esto recibimos los concejales una carta de la Cámara Empresaria nosotros no nos dirigimos nunca a la Cámara Empresaria porque no tenemos que dirigirnos a la Cámara Empresaria nos tenemos que dirigir al Intendente que es el que pone al Presidente de la Usina Municipal Popular que es el que está ahí sentado para defender los intereses del conjunto de los tandilenses los directores de la Cámara Empresaria están ahí sentados para defender los intereses de los accionistas y yo siempre digo muy bien lo hacen dan un poco de envidia yo a veces digo que habría que poner a algunos de los directores del sector privado en el sector público porque tenemos un Presidente del sector público y yo digo que se confundió los roles digamos y cree que representa los intereses del sector privado entonces esto es altamente sintomático hablamos de que el Estado del Municipio de Tania es un socio bobo en la Usina por no representar los intereses de los tandilenses y en vez de respondernos quienes nos tienen que responder venir y dar explicaciones que es en tal caso el Intendente Lunghi o el Presidente Matías Ibalio o los índicos bueno ahora fará los índicos por la parte pública ahora fará reunión no nos manda una nota a la Cámara Empresaria yo con el mayor de los respetos más allá de los términos de la nota que no los comparto y cuando me haga un rato les voy a contestar por escrito también pero tengo gente muy querida ahí entre las autoridades de la Cámara yo les agradezco el trabajo la molestia de contestarnos a los concejales pero ellos deben comprender que no es ellos quienes tienen la responsabilidad de contestarnos quien tiene la responsabilidad y la obligación de venir a dar explicaciones es la parte pública que les representan los intereses de los tandilenses la ex presidenta de la Comisión de Obras Públicas había opinado en su momento cuando este expediente pasó por sus manos que era importante que vengan al Consejo Liberante a la Casa del Pueblo a dar explicaciones bueno hoy ya no es presidente de la Comisión entonces las nuevas autoridades de las comisiones del Consejo Liberante consideran que no hace falta que venga la gente de la Ucina que directamente hay que ir y votarlo Rogelio te agradecemos mucho como siempre nos quedamos por cosas por charlar si nos quedamos por cosas por charlar les agradezco a ustedes perdón si a veces me pongo así como hoy medio en no sé si maestro sirve lo no 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 eso no molesta nuestro único problema es el tiempo vos lo sabés lo hemos charlado fuera de micrófono también bueno gracias gracias a vos gracias